Bueno, sí, arrancando este mes de febrero, 7 de febrero, arrancamos lo que es acá en Villa Constitución, la Biblioteca Popular. Bueno, nosotros nos diferenciamos por hacer el ritmo, ritmos caribeños, salsa, bachata, mambo, rumba, chachachá. Y bueno, arrancando lo que son los días martes y jueves a las 21 horas en la Biblioteca Popular. Y lo que es, bueno, la jornada que siempre se hace en Rosario, en el Instituto Amici, también estamos volviendo a lo que son los lunes y los miércoles. Además de capacitaciones de certificaciones para profesores, para instructores, para poder seguir dando clases de ese ritmo específico. Dani, bueno, con respecto a lo que es la actividad en la Biblioteca Popular, en cuanto a expresión latina, ¿hay que, bueno, tener alguna experiencia de baile, alguna edad puntual? No, no, no. Lo bueno es comenzar de cero, porque nosotros podemos ya de cero ir preparándolo al que quiera aprender a bailar. No hay edad, uno puede ir y empezar cuando quiere. Lo bueno es tener la buena onda y la predisposición para divertirse, pasarla bien. Lo bueno de esto es que, además de bajar de peso, también tenés la posibilidad de meterte con la música y poder ir disfrutándolo, más que todo. El año pasado, ¿cuántas personas asistían aproximadamente? Y el año pasado teníamos entre 25 y 30 personas por clase, así que fue muy bueno el cierre del año pasado. Además de que nosotros preparamos gente para poder subirse a un escenario, que es también lo que nos lleva a poder ir a lo que es Metropolitano, Teatro del Círculo, Broadway, que fue lo que hicimos el año pasado. Así que este año no sería la excepción, habría exhibiciones, diferentes shows en Rosario. Exactamente, exactamente. Además de poder preparar a la persona para que se pueda manejar arriba de un escenario, le enseñamos a bailar y diferentes técnicas que los llevan a poder subirse y disfrutar lo que es la experiencia de poder bailar arriba de un escenario. ¿Te acompaña alguien en el dictado de clases? Por lo general, bueno, alumnas que hacen la parte del estilo femenino, así que toda la clase la dicto yo. Y bueno, lo que es la parte del estilo femenino, siempre tomamos a alguna alumna como referencia. En cuanto a lo personal, ¿vas a estar participando también de una obra de teatro? Bueno, también sí, se está dando lo que es el preparado de una obra de teatro tipo musical, casi como un teatro de revista en la ciudad de Rosario. Así que bueno, vamos a estar participando lo que son los fines de semana ahí en Rosario. Volviendo a las clases de Expresión Latina, la gente que quiera más información, ¿te encuentran en las redes sociales? Sí, en el Instagram de Expresión Latina o a mi Instagram, Capidani, o a través de las redes Facebook, y si no, al número de teléfono 3400-66745. Importante entonces dejar los miedos atrás, acercarse y bueno, ¿por qué no dejarse llevar por la música y por el baile? Sí, sí, disfrutarlo, pasarlo bien, conocer gente, son lindas experiencias de poder integrarse a un grupo, de poder aprender a bailar, a poder disfrutar, a interactuar con la gente. Está muy bueno, está bueno, la música te va llevando a disfrutar. Recordemos entonces, ¿cuándo regresan las clases de Expresión Latina? Bueno, lo que son los días a partir del 7 de febrero, martes y jueves, 21 horas, y bueno, lo que es en Amici, arrancamos también el 7 de febrero, que son los lunes y miércoles.